Semifinal de cadetes, amigos de Villaluro, frente a Social Lynch, te lo mostramos a través de la Metro, a través de a dos toques, empezaba ganando el conjunto de Lynch, con el tanto de quien fue la gran figura del partido, de Armando Miguel Flores, 1 a 0, el equipo de Lynch, mirá que lindo gol, el caño y la definición de Flores en el segundo tiempo, 2 a 0, arriba, Social Lynch, el descuento iba a llegar por intermedio de Federico Méndez, tras el pase de Malvichini, 2 a 1 el resultado, y así se iba a terminar el partido, fue victoria de Social Lynch, ante amigos de Villaluro. Quiero felicitar a todo el equipo, que fue el que dio todo este paso grande, todo el esfuerzo, el que dio de su fuerza, y nada, la resistencia, porque se entrena mucho, la parte más difícil, que más se entrena, y esa, para mí, la clave fue la resistencia.